El Estadio Internacional El Estadio Internacional El Estadio Internacional Esto lleva peligro Consigue regatearlo Con la cabeza Durunovic Hanap Eso es juego peligroso No acaban de seguir las instrucciones del guardameta El portero atrapa sin dificultad Uno trabaja este hombre Pueden tener mucho cuidado Es como Esta es su oportunidad Eso es juego peligroso Eso es tarjeta amarilla sin duda Van a tener que estar muy concentrados Daí 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 A ver si ataca en ahora Y chuca ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Un auténtico gol de bandera! Bien, volvámoslo a ver de nuevo ¡Nos de canto! ¡Nos de canto! Minairovic Minairovic ¡Gol! ¡Un gol milagroso! Sigue atacando sin piedad Bien, volvámoslo a ver de nuevo ¡Hiro de Vichy! ¡Nai Mato! Esto es peligroso Es un centro peligroso Mironevic Parece que no están por la labor Saca de banda Paloma al área pequeña Yurichi El primer tiempo acaba en este momento Hagamos un resumen de la primera parte El resultado es 2 a 0 Bien, Javier ¿Qué opinión te merece lo que estás viendo? Creo que no están creando muchas oportunidades Estoy de acuerdo en todo Tendremos que esperar al segundo tiempo Acaba de empezar la segunda parte Saca de banda Mircovici Mircovici Dispar Y el tortero que se hace Dispondrán de un torno Trata de ser truco Trata de ser truco Mal, 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 mal Cabezazo Javier Mircovici Mircovici ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Un gol increíble! El resultado es 3 a 0 Bien, volvámoslo a ver dentro Llega y dispara Sus reacciones son muy rápidas Yo continuo a Sigo Dispone a sacar de banda Amusine Uradoy Y centro A ver si atacan ahora Será saque de puerta El suplente ya está calentando Y chuta Será saque de puerta El público ya cantaba el gol Ha habido una sustitución La pasa con la cabeza Es una buena ocasión Disparo Dornovic Gamu Kizunan Ha conectado mal con el balón En este momento se cumple el minuto 85 El resultado es 3 a 1 Bien, volvámoslo a ver de nuevo El final de un partido al que no le ha faltado la emoción Consigue la victoria en un partido muy disputado Entonces Javier ¿Qué me dices del partido? Creo que ha sido un partido de esos que crean afición Sí, estoy de acuerdo Gracias por tus opiniones Y aquí ponemos punto final Le saluda Guillermo Reiler Hoy ha estado con nosotros Javier Fernández Gracias Javier Muchas gracias Pues bien amantes del fútbol Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!